David, David Esponda Cruz, director de protección civil de Coatzacoalcos. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Oye, David, nos ocupa el tema, nos ocupa esta presencia de Chapopote en las playas de Coatzacoalcos. Primero, ¿qué está ocurriendo? Segundo, ¿cuál es el plan? Efectivamente, tuvimos ese llamado de los ciudadanos de que se estaba presentando una tortuga marina, pequeña, muerta, con restos o residuos de hidrocarburo o de algunas zanjas parecidas en la playa. Y acudimos para atender este llamado, no sin antes informarle a Profepa y a Semarná de la situación, al llegar, pues sí, efectivamente, encontramos que había diversas zonas o puntos en los que se encontraba una especie de hidrocarburo, ¿sí? Viscoso, como tú lo referiste, que no estaba haciendo abundante en toda la zona de la playa, abarcaba unas tres colonias, pero no de manera continua, sino eran manchas o restos que estaban muy espaciados entre uno y otro. No era una concentración mayor. Recibimos la instrucción de nuestro alcalde, como te decía, de informarle a Profepa y a Semarná, quienes tomaron cartas en el asunto, y ellos estarán dándole seguimiento a las causas que originan la presencia de este producto. En cuanto a cual, pues eso es lo que tenemos. Nosotros intervenimos como protección civil para responder al llamado que nos hizo la ciudadanía en su momento. David, ¿me escuchas? Sí, sí, claro. David, a ver, es interesante esto que comentas, porque no vamos a negar, ni tampoco sería ilógico negar, la preocupación de la gente cuando de momento, de acuerdo a los reportes, a lo que dicen los ciudadanos, observan chapopote, una tortuga muerta, fauna marina también muerta, y bueno, la preocupación es válida, ¿no? Entonces, a ver, insisto, David, no hay de qué preocuparse para toda la gente que nos escucha en la zona sur y en el estado. Bueno, tanto de qué preocuparse, creo que todos tenemos que ocuparnos. Hay que pensar que la playa o el mar es un ente que genera muy diversas maneras de expresarse. Una de ellas las corrientes arrojan a la playa, no solamente residuos, en este caso de hidrocarburos, también arroja basura, arroja botellas, arroja plásticos de manera constante, que muchas veces son por acciones antropogénicas o que nosotros mismos causamos. El que hecho de que en esta ocasión haya aparecido una especie de hidrocarburo, que te repito, no es, no puedo determinar qué productor es, no le resta, no tiene tal vez la misma relevancia que el hecho de aparezcan basura, botellas, cristales, llantas, muchísimas cosas aparecen en la playa, todo el tiempo, todo el tiempo, y eso es una parte de la responsabilidad que como sociedad tenemos. Digo, no le quito la relevancia a este hecho, pero también tenemos que ver que cuando acudimos a la playa dejamos un cochinero, dejamos sucio por todos lados, y hay que tiene que encargarse de limpiarlo, en este caso del residuo de hidrocarburos, habrá una institución que tendrá que abocarse a recuperar esto, a darle seguimiento, pero, y hacer mención que constantemente encontramos no solamente en este momento restos de hidrocarburos que, te repito, no es que haya sido una cantidad abundante, o que haya abarcado toda la zona de playas, sin embargo, residuos sólidos urbanos, basura, encontramos de manera constante, y de todo tipo, y eso también nos debería de preocupar, para que tengamos como ciudadanos, como sociedad, conciencia de que muchas veces estamos afectando a la naturaleza de una manera muy dramática, y hacer conciencia de que la naturaleza no nos necesita, nosotros necesitamos a la naturaleza, y si no la cuidamos, pues ella nos va a ir cobrando, digo, tenemos muchas cosas que hablar sobre el cambio climático, y que no participemos como sociedad, y seamos responsables, nos provocan este tipo de situaciones como la que estamos comentando. Sí, y justamente, David, por eso te haces este último cuestionamiento, ¿no?, para ver la magnitud del tema, y sobre tal también ocuparnos, y esto último que dices también, y más hablando de temporada vacacional, donde los ciudadanos, cuando usamos las playas, seamos conscientes de dejar limpio cuando las usemos, cuando nos bañemos en ella, y cuando nos retiremos. David, te mando un abrazo, y gracias por tomar la comunicación. Muchísimas gracias, y estamos a la hora, y un saludo a todos tus audioscuchas, que tengas buena tarde. Muy gentil, gracias David Esponda, director de protección civil en Coatzacoalcos, que nos toma la comunicación. Oliva Noticias.